hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal en esta ocasión vamos a hablar de las últimas noticias que han salido referente al juego y es que tenemos noticias bastante interesantes sobre la renovación del mapa nuevas skins nuevos eventos entre otras cosas más vamos a comenzar las informaciones comenzando con la renovación al mapa base ahí como pueden ver en pantalla vamos a tener lo que sería tanto un cambio en las torres como en el nexo en las torres han puesto lo que serían las ballestas estas encuestas que salieron hace muchísimo tiempo al igual que en el nexo también hicieron los cambios por esas encuestas que habían salido hace tiempo en la parte de atrás podemos notar que tenemos ahí como el caballero no muerto de bezzana a mí me recuerda muchísimo al personaje que invoca bezzana y por eso es que lo estoy nombrando pero también vamos a tener una pequeña diferencia aquí y es que carga como una espada y cuando nos acercamos con el personaje a la base enemiga o pueden ver cómo dispara este rayo que nos hace daño obviamente que esto no solamente son los cambios que han hecho tiene muchísimo más ahí creo que le va a estar poniendo incluso una imagen al lado de la otra o encima como sea para que puedan notar un poquito más las diferencias de los cambios que han hecho luego de eso tendríamos el árbol de revan del personaje de lolita ya está finalizado ya se pueden ver muchísimo más lo que serían los detalles de esta renovación ya estamos cerca de lo que sería la próxima actualización donde va a llegar un montón de personajes renovados seguramente después haga una recopilación de todos los personajes que serán renovados en el mes de septiembre luego de eso ya tendríamos confirmada la próxima skin de la season 30 el cual sería este árbol que están viendo ahí en pantalla que sería del personaje de bachia el nombre de este skin sería la tortuga negra les recuerdo que la van a poder conseguir de forma gratuita tras haber jugado 20 partidas en el modo clasificatorio además de eso también se ha revelado lo que sería la skin elite de primera compra y este sería para el personaje de lancer antes de continuar con la información les recuerdo que si te es de utilidad este vídeo déjame un enorme y tampoco olvides suscribirte en el dado caso que no lo esté y también les recuerdo que pueden recargar diamantes como enta.com una página web para recargar diamantes a un mejor precio continuando con las informaciones se ha revelado la skin star del mes de octubre y del mes de noviembre el del mes de octubre sería esta que están viendo ahí en pantalla del personaje de laila y del mes de noviembre sería esta del personaje de melissa yo sinceramente aún no estoy 100% seguro de que vaya a salir el personaje de melissa porque mayormente cuando sacan estas informaciones antes del tiempo siempre suelen cambiar esas skins se los digo porque anteriormente ya iban confirmados de que iba a salir la skin de julian y al final aún no ha llegado luego de eso tendríamos esta nueva encuesta para una nueva skin para el personaje de lancelo el posible tipo sea una skin épica y el tema sería zorro de flor de cerezo en lo personal es una skin bastante por no decir muy parecida a la skin de harry que nunca salió es cierto que es una skin que está bastante bien pero ya como que estoy un poquito cansado de lo que sería el parecido que tiene una skin con las otras me gustaría que tuviera un poquito más de creatividad y sacaran skin con skin con más variaciones luego de eso ya se ha dado a conocer lo que sería la próxima skin colecto del mes de octubre el cual sería para el personaje de benzana es esta imagen que están viendo ahí en pantalla además de eso también se han revelado lo que serían las skins principales en ese evento el cual van a estar la skin de lynn benzana y miya y por último tendríamos imágenes del séptimo aniversario de mobile legend aquí tendríamos lo que sería el primer vistazo del evento donde se podrá conseguir esta skin que están viendo de johnson totalmente gratuita aquí tenemos lo que sería una pequeña dinámica donde vamos a tener que ayudar a johnson a cruzar hasta el otro lado arreglando la carretera o evadiendo algunos obstáculos igual apenas siga saliendo más información al respecto de lo que sería este evento yo le voy a traer aquí en un vídeo aparte hablándole de todo lo referente a ese evento y bueno amigos esto sería todo y bueno amigos esto sería toda la información en este vídeo espero que te haya gustado que te haya servido si fue así dejarme un enorme like no olvides suscribirte y así más nada que decirte yo me despido hasta un próximo vídeo y adiós